Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. La ONU documentó 40 ejecuciones de prisioneros de conflicto en medio de la invasión de Rusia a Ucrania. El organismo expresó su preocupación por lo que se llevó a cabo por las fuerzas de ambos países, en algunos casos inmediatamente después de la captura de soldados en el campo de batalla. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La ONU dijo el viernes que está profundamente preocupada por lo que describió como ejecuciones sumarias de prisioneros de conflicto llevadas a cabo supuestamente por las fuerzas de Ucrania y de Rusia en el marco del conflicto. La directora de la Misión de Supervisión de los Derechos Humanos en Ucrania señaló que la organización ha documentado en ambos bandos. Nos preocupa profundamente la ejecución sumaria de hasta 25 prisioneros de conflicto rusos y de personas fuera de los combates por parte de las Fuerzas Armadas Ucranianas que hemos documentado. Así afirmó Bogner en una rueda de prensa. La funcionaria de la ONU señaló que en varios casos estas ejecuciones fueron perpetradas inmediatamente después de la captura en el campo de batalla. Aunque tenemos conocimiento de que las autoridades ucranianas estén investigando cinco casos, no tenemos constancia de que se haya procesado a los autores. Bogner también expresó su profunda preocupación por la ejecución sumaria de 15 prisioneros de conflicto ucranianos poco después de ser capturados por las fuerzas rusas. La funcionaria dijo que el grupo mercenario ruso que afirma estar liderando la ofensiva de Rusia en la localidad ucraniana de Bakhmut, donde se libra la batalla más feroz de la contienda, es responsable de 11 de estos decesos. Ucrania y Rusia se han acusado mutuamente de maltratar prisioneros de conflicto desde que el presidente ruso Putin lanzara la invasión el año pasado. La Corte Penal Internacional lanzó su propia investigación sobre conflictos contra la humanidad de Ucrania. Gracias a Cube, aceptó su jurisdicción, si bien ni Ucrania ni Rusia son miembros de la Corte. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Amigos de Videos Mundo, Estados Unidos lanzan nuevos anuncios internacionales urgentes. Habla John Kirby, secretario de Asuntos Geoestratégicos de la Casa Blanca. Escuchemos. Como dijo Karine, quiero darles a todos un pequeño adelanto del viaje del presidente a Ottawa. Él sale mañana en la tarde. Tienen una agenda bastante apretada para un viaje corto. Una vez que lleguen serán recibidos por el gobernador general de Canadá, Simon. Después, en la tarde, el presidente y la primera dama estarán con el primer ministro Trudeau y la señora Trudeau para una reunión privada en la residencia. Y el viernes, el presidente participará en una reunión bilateral, por supuesto, con el primer ministro Trudeau, con su equipo, durante la cual va a reafirmar el compromiso de Estados Unidos con la relación Estados Unidos-Canadá. El presidente, después, siguiendo la tradición de presidentes previos que han visitado Canadá, hablará ante el Parlamento canadiense. El presidente va a destacar cómo la relación Estados Unidos-Canadá beneficia a los dos países y al mundo. Y cómo, trabajando juntos, podemos encarar algunos de los retos que enfrentamos el presidente Biden. Y al primer ministro Trudeau van a participar en una conferencia de prensa conjunta. En la tarde del viernes, el presidente y la primera dama asistirán a un banquete en el Museo Canadiense de la Visión y el Espacio. Además de acompañar al presidente, la primera dama seguirá edificando sobre su amistad con Sophie Trudeau. Y tendrán un programa para destacar conexiones culturales y el empoderamiento de la juventud. Es una visita significativa. Canadá es uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos desde hace más de 150 años. Y esta será la primera reunión directamente bilateral personal entre ambos líderes en Canadá desde 2009. En el primer año de este gobierno, nos concentramos en reconstruir la relación bilateral. Y en el segundo año, nos concentramos en darle prioridad a temas como la inmigración organizada y segura. Y el incremento en la colaboración para enfrentar la crisis de los opioides sintéticos. Y entrando al tercer año, esta visita nos lleva a evaluar dónde estamos, hacia dónde vamos y las prioridades que se requieren de cara al futuro. Vamos a hablar acerca de nuestras democracias, de los retos de nuestros tiempos. Esto incluye medidas concretas para incrementar el gasto de defensa, avanzar en el desarrollo de energías limpias y tener una relación próspera. Acciones enérgicas frente al cambio climático, crecimiento económico, empleo, estabilización para Haití y, por supuesto, el apoyo a Ucrania. El presidente Biden también va a promover nuestras metas de política nacional e internacional, así como el acuerdo México-Estados Unidos-Canadá, la ley CHIPS, la promoción de la prosperidad, las energías limpias y, por supuesto, la primera llamada que hizo el presidente Biden a un líder extranjero fue al presidente de Trudeau, destacando la importancia estratégica de esta increíble relación. Desde entonces, ambos líderes han hablado en múltiples ocasiones y se han reunido personalmente. Y estamos ansiosos por seguir trabajando con Canadá para reforzar los nexos económicos, para enfrentar el cambio climático, afianzar la competitividad, fortalecer nuestras defensas a través de la OTAN y de NORAD. ¿Preguntas? Respecto a los comentarios del ministro de Exteriores de Rusia sobre los planes de darle munición de uranio desgastado a Ucrania, la verdad no considera una escalada de la situación. ¿Les preocupa esta decisión británica? Ciertamente, Gran Bretaña hablará por sí misma sobre sus decisiones soberanas, sobre munición que le proporcionen a Ucrania, pero no se equivoquen. Esta es otra de esas tácticas de Rusia. Este tipo de munición es muy común, se ha utilizado desde hace décadas. Creo que lo que está ocurriendo aquí es que Rusia no quiere que Ucrania siga teniendo recursos que pueden inutilizar los tanques rusos. Y si esa es la preocupación, si los rusos están tan preocupados por sus tanques y quieren mantener los operativos, bueno, llévenselos de vuelta a Rusia y póngalos a buen resguardo. Esa sería mi recomendación. ¿Ha habido algún cambio en la evaluación de Estados Unidos sobre la posición de China y el proveer munición a Rusia? No. En cuanto al tema de Ucrania, ¿cuál sería el mensaje del presidente Biden en cuanto al apoyo para Ucrania? ¿Alguna preocupación considerando el debate que estamos viendo en el Congreso de los Estados Unidos que pudiera estar socavando ese apoyo? El presidente no piensa que el presidente Trudeau necesita un mensaje para seguir apoyando a Ucrania. Los canadienses han estado al lado nuestro desde el comienzo en el grupo de contacto. Ellos han brindado millones de dólares en asistencia financiera y humanitaria y hasta asistencia financiera. Ellos han intervenido en gran medida. El primer ministro Trudeau no necesita mensaje de parte nuestra en tal sentido. En cuanto al apoyo del público, nuevamente, nosotros estamos agradecidos por el apoyo bicameral y bipartidista que estamos recibiendo en el Capitolio y eso se mantiene. Aún con la Cámara de Representantes en manos de los republicanos, el liderazgo de la Cámara ha sido consistente en el apoyo a Ucrania. También estamos agradecidos y esperamos que eso se mantenga. En cuanto a las noticias de ayer que Estados Unidos está acelerando el cronograma para abiertan que se brams a Ucrania. Puede usted hablarnos de esa decisión y también se han vuelto a discutir los potenciales envíos de aviones F-16 a Ucrania. No hay cambios en cuanto a nuestra política sobre los aviones caza en este momento. Creo que el Pentágono ha dicho en detalle ayer el proceso de toma de decisiones sobre los tanques Sebrans. Desde el comienzo hemos dicho, desde que comenzó la guerra, todos compartimos el sentido de urgencia. El tiempo no está del lado de uno en las guerras, pero hemos trabajado con una velocidad sin precedentes para brindarle capacidades a las fuerzas armadas ucranianas. Desde sistemas pequeños como los Stingers a sistemas más grandes. Los sistemas más grandes requieren más tiempo. Hay que entrenar a las fuerzas ucranianas y eso toma tiempo. En cuanto a la decisión de los Sebrans, esto siguió un mecanismo diferente de la autoridad presidencial para obtener recursos de las reservas. Se pudo conseguir una nueva versión de los tanques Sebrans. En cuanto a TikTok... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.